Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Guerreros 2021 y después de su semana de estreno y cuando, bueno, la semana pasada esperábamos el inicio de nuevas competencias, Mauricio Barcelata nos salió con la noticia de que varios de la producción habían dado positivo a este virus. Así es, señores, entre uno de ellos, Tania Rincón, la conductora, vaya que nos sorprendió y es que todos estaban preocupados porque recordemos que Tania está precisamente en esta etapa de maternidad pero ya se aclaró que esto no está afectando para nada ni la situación con su pequeño bebé, tampoco físicamente está muy bien y el día de hoy lo vimos. Otra de las interrogantes que teníamos era precisamente quién regresaría a las competencias, pues recordemos que por ahí hubieron varios participantes quienes dieron positivo también a este virus. Y el regreso más importante, todos esperaban que Maki llegara a escena pero no fue así. Memo Corral llegó solo a pesar de que decepcionó a muchos y es que realmente Maki ha sido gran o una chica muy polémica pero también tiene muchos seguidores. Por lo pronto no la vimos en acción pero el que sí vimos fue a Chuy Almada. Así es, señores, este personaje es muy famoso y por supuesto también muy querido por el equipo de los contendientes del Hexatlón Estados Unidos. Vaya que fue uno de los favoritos y no solamente estuvo en una temporada sino más adelante también lo siguieron convocando por lo que Chuy Almada es muy popular dentro de los seguidores del Hexatlón Estados Unidos. El día de hoy esperaba bastantes cosas de él pero creo yo que se quedó un poquito corto en competencias porque inclusive otros participantes vaya que lo hicieron muy bien. Esperemos que como él lo dijo, se esté acoplando y veamos el mismo rendimiento de este personaje como lo vimos en el Hexatlón Estados Unidos. Vaya que Chuy tiene con qué? Pues tiene muy pero muy buena condición. Así es que vamos a ver cómo le sigue yendo dentro de Guerreros 2021. Esperemos y bueno es lo que yo deseo que a Chuy lo tengamos ya por mucho más tiempo dentro de Guerreros y no solamente sea algo temporal. Esperemos que se quede y por supuesto que sea uno de los principales protagonistas. También yo esperaba ver la situación de Raquel Becker. Desafortunadamente esta no regresó a las pistas. Así es que vamos a ver. Esperemos que más adelante la veamos ya nuevamente dentro de Guerreros. Y bueno le mencionaba Memo regresó. Creo yo que con mayor condición que lo vimos en Guerreros 2020. En esta ocasión vemos un capitán mucho más centrado y por supuesto que más competitivo. Dentro de las noticias que vimos y es que muchos también extrañaban la participación del Príncipe Sebas en esta temporada. No se emocionen. Él todavía no regresa pero vimos su clono, su gemelo. Bueno no es su clon ni es su gemelo pero sí es su hermano menor. Pero vaya que la sorpresa aumentó cuando vimos dentro de la fila de leones nada más y nada menos que el papá del Príncipe Sebas. Así es señores este señor llegó para estar dentro de los leones mientras que el hermano del Príncipe Sebas está en Cobras. Realmente creo yo que no deberían de haberlos separados pues yo creo que como padre e hijo hubiesen hecho una gran competencia. En esta ocasión los vimos enfrentarse obviamente que la juventud le ganó precisamente al papá del Príncipe. Así es que vamos a ver cómo siguen estas situaciones. ¿Quién realmente sorprende más? Si el hijo o el papá. Pero bueno en este momento les digo que ver participar al hermano del Príncipe es como verlo a él. Pues realmente tienen la misma condición, la misma capacidad, inclusive por ahí el mismo look. Por lo que yo me confundía y veía precisamente a este competidor que vaya que las fans lo han extrañado bastante. Por lo pronto vamos a ver cómo se sigue desarrollando la situación. Recordemos que por ahí bueno la información que nos han dado acerca de este tipo de contagio es que dura precisamente alrededor de entre 15 a un mes. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver también quién sigue llegando a las pistas de Guerreros 2021. Por lo pronto déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide de darle manita arriba a nuestro vídeo, ayúdame a compartir. Yo me despido pero regreso con más de Guerreros 2021. Hasta la próxima.